Desde los educados vamos a poder disfrutar de la misma música por última vez de este curso lectivo para ya coger unas merecidas vacaciones. Hoy estamos ante un concierto muy especial, ya que tenemos el gusto de compartir el escenario con la banda Educandos de la Unión Musical de Petrer, dentro de la campaña de intercambios de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!